Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, Roberto, muchas gracias por la invitación, muy bien. No, mira, gracias a ti por la aceptación, porque vamos a hablar unas cosas sumamente interesantes y son de tu área de preparación académica. Pero antes de ir un poquito más a lo profundo, dinos un poco cuál es esa área de preparación académica. Bueno, yo soy internacionalista egresada de la Universidad Santa María. Y yo le digo especialización porque de verdad me gusta, me apasiona y lo investigo casi todos los días. Pero realmente no existe la especialización acá en Venezuela, es en diplomacia digital. Y eso lo desarrollé en el último año de la carrera, cuando me tocó decidir mi tema de tesis con mi compañera y estuve viendo, digamos, el enfoque que tenían las embajadas acá y luego las cancillerías, ¿no? Porque digamos que todas las embajadas se rigen por sus cancillerías o sus ministerios. Y allí, investigando, me di cuenta de que todas tenían en común que estaban digitalizando su acción exterior. Entonces dije, bueno, ¿por qué no investigar sobre el tema? Además que no habían tesis anteriores en la universidad sobre eso. Y me pareció súper innovador. Y como yo trabajo en el área de marketing digital, pues sentí que fue como unir lo mejor de los mundos y aventurarme a aprender de lo que me apasiona y lo que estudié y de lo que también me apasiona y de lo que trabajo. Mira, ya la gente entonces sabrá de que por qué nos contactamos. Porque yo no soy internacionalista, soy abogado, pero aquí conversamos en este espacio con profesores que le tengo muchísimo aprecio, que son de derecho internacional, tanto público como privado. Entonces ya sabemos que está ese link. El otro link es que he tenido la oportunidad de conversar con profesores del área de sistemas y la parte de comunicación y digital. Porque nos han metido en la cabeza de que de alguna manera lo que es la era de transformación digital y la transformación digital es de sistemas y es de tecnología. Y no, es más cultural que de tecnología. Entonces esa aproximación y ese examen y esa investigación que tú hiciste cabe perfectamente con todo esto, ¿no? Entonces me gustaría que nos dieras un poquito un recuento de eso. ¿Cómo tiene que ver esa transformación digital y la era digital y las relaciones diplomáticas que son, y la diplomacia en general, que digamos es algo sumamente tradicional y hasta muy clásico? Entonces, ¿cómo lo vemos en el siglo XXI y más en estos momentos en los cuales, digamos, apresuró el COVID todo esto que es el intercambio digital? Sí, es que cuando yo comencé a investigar para, digamos, desarrollar mi tema de tesis, yo de verdad me causó un choque. No porque no lo creyera posible, porque obviamente estamos en una era donde todos tenemos redes sociales, todos estamos conectados, el internet es parte de nuestro día a día. Más sin embargo, sí me hizo choque porque es como tú dices, la diplomacia es algo que uno ve como muy tradicional, igual que el contacto con los diplomáticos. Y en la teoría y en la universidad lo que te enseñan es eso, básicamente la diplomacia tradicional. Muy poco entiendes lo que es la diplomacia pública, que es de allí verdaderamente donde parte la diplomacia digital. Es como una evolución a través del tiempo de lo que ha sido la diplomacia, que a pesar de ser muy antigua, se ha adaptado a, digamos, las situaciones del entorno y del mundo a medida que van cambiando las diferentes épocas y situaciones. Otra cosa que me gustaría saber, digamos, desde tu perspectiva, cómo, digamos, en la educación, porque advertías de que eso no se había estudiado como una especialización aquí, pero es allí donde está también, uno, la importancia de que sea el profesor a través de la libertad de cátedra, extraer eso, ese día a día, pero también hay una gran responsabilidad de los estudiantes, ¿no? Porque si nos quedamos nada más en lo que está en un programa, vamos a estar, digamos, en el siglo pasado, literalmente. ¿Cómo ha sido la aceptación, tanto de los profesores, de las autoridades universitarias, y ese empuje y esa parte, digamos, que están los estudiantes en esa situación de la digitalización de las relaciones? Bueno, cuando yo seleccioné el tema, hablé con mi tutora, ¿no? Y lo primero que mi tutora me dijo, ¿qué es eso? Y yo, bueno, la diplomacia digital te la presento. Y lo otro que me dijeron otros profesores también fue, wow, pero es que eso no lo hemos visto. Y es un poco triste que acá en Venezuela sea así, las únicas dos casas de estudio que dan relaciones internacionales o estudios internacionales, poseen pensum sumamente atrasados, que por más que se intentan como recuperar, no se logra mucho. Y es como tú dices, también es parte del estudiante. Yo siempre he dicho que no es la casa de estudio lo que deje en alto el nombre de la carrera o de la universidad, sino el estudiante y el profesional que egresa de ella. Es la acción, es lo que hace y es lo que habla de ti y de tu carrera como profesional. Entonces, yo creo que el reto va de la mano, como tú mencionas, entre el profesor, o sea, la academia y los estudiantes. Entonces, si el profesor o la academia quizás no tienen la iniciativa o no es que no la tengan, sino no saben cómo orientarla en este sentido de la diplomacia digital, pues el estudiante o el alumno puede jugar ese rol importante en decir, bueno, mira, se me ocurren estas nuevas ideas, tengo pensado de este plan, ¿por qué no aplicarlo? ¿por qué no ver esto como nota extra en la materia? O sea, hay muchísimas formas en las que se podría incluir incluso de forma fuera de la cátedra. O sea, no tiene que ser necesario pasar por todo ese proceso del peso porque sabemos que es algo engorroso, pero sí se puede tocar el tema, se puede discutir, se puede debatir, se puede investigar. Así como lo hice yo y me imagino que hay muchísima gente, bueno, me imagino no, hay muchísima gente en el mundo que sí lo está investigando y que de hecho me han contactado porque cuando realizan sus tesis, pues me preguntan, digamos me hacen una especie de cuestionario para saber cómo fue mi proceso de investigación o cómo ha sido mi experiencia en el área y para mí es muy gratificante porque es como un granito de arena que yo aporto a que esto se vaya cosechando más acá en Venezuela y sin embargo los contactos que he recibido son de otros países, Argentina, Brasil incluso. Y es lo que yo digo, ojalá se pudiera realizar en la región al menos, si no por hablar solo de Venezuela, porque en Colombia también me han dicho que les interesaría este tema de la diplomacia digital ya como una preparación académica que pueda reforzar ese pregrado, esa licenciatura con el que egresa un profesional de relaciones internacionales. Quiero que me comentes dos cositas. La primera de ellos, imagínate que yo no soy abogado, yo no soy profesional, yo soy un muchacho que está en un colegio, estoy viendo materias generales y por supuesto tienes la presión de los padres que vas a estudiar, esto no sirve, esto te va a morir de hambre. Imagínate los que estudian Derecho, esos son unos héroes, ¿no? Y está la parte de, bueno, esto que estamos hablando, está la parte digital, mercadeo digital. Enamórame diciéndome por qué estudiar estudios internacionales y esa parte que tú estás desarrollando específicamente de diplomacia digital. ¿Qué es? Explícamelo. Es más, explícaselo a mis padres, yo soy un muchacho de 17 años y quiero estudiar eso. ¿En qué consiste? De la manera más básica, es decir, a alguien que todavía no ha puesto un pie en la universidad y está, digamos, estudiando y analizando qué quiere estudiar. Bueno, eso es fácil, la diplomacia digital no es más que la diplomacia o la acción exterior a través de las redes sociales. Es el uso que le dan los diplomáticos y las embajadas, las cancillerías a las redes sociales para comunicar su acción exterior. Es tan sencillo como eso y yo siempre le digo a las personas que se animen a estudiar, porque de repente hay gente que no le apasionan las relaciones internacionales, ni todo el tema de, bueno, la diplomacia y todo eso. Pero hay muchísima gente hoy en día que sí le apasiona el tema de las comunicaciones digitales y es eso. Ahorita todo está en digital, aunque no lo querramos ver a veces, todo está en digital. Incluso las reuniones más importantes de líderes mundiales se han dado en digital. Tú ves ahora que una comunicación, un tuit, lo lanzan en digital, es en Twitter. Esa es la primera comunicación oficial de cualquier líder mundial y lo reseñan todos los medios digitales de la fuente oficial su cuenta de Twitter. Así fue, por ejemplo, con el comentario luego de las elecciones en Estados Unidos de la primera dama, Melania Trump. Eso es lo primero que reseñaron todos los medios sociales fue que ella comunicó su pensamiento tras las elecciones a través de su cuenta oficial de Twitter. Y así pasa con todos. Yo creo que ese es el gancho, que todos estamos en digital y por qué no atreverse a innovar y conectarse con el lado digital de la diplomacia y de ese mundo de las relaciones internacionales. Te comenté que eran dos cositas. Esa es la primera y la segunda es relativa a la parte de la educación. No sé cómo estarán conformados los pensums, cómo estarán las materias, pero sí recuerdo, y eso pasa muchísimo, por ejemplo, en Derecho a los Profesores les encanta que les den esas materias obligatorias. Resulta que hace unos años vino un profesor de Perú, de Derecho Procesal Constitucional, y cuando uno los conoce, que estaban en los podios, etcétera, el profesor, y usted queda, mira, yo quiero, estamos hablando de una de las personas que más sabe, ¿no? El doctor Domingo García Belaúnde. Entonces él decía, mira, yo lo que me gusta ahorita es dar seminario. ¿Por qué? Uno, al no ser obligatorio a la gente que se mete es porque le gusta. Dos, te da la libertad de poder agarrar un tema actual y desarrollarlo, investigarlo, llevarlo con los alumnos, y eso a la larga o a la corta, en el sentido de que son cortos tiempos, preparas unos temas y unos papers y unas investigaciones buenísimas. Y tercero, te puedes ir adecuando a medida que pasa. ¿Tú no has pensado en elaborar un seminario y lo propongas a, no solamente las universidades, porque hay muchísimas personas que quisieran tener el conocimiento de eso? ¿No has pensado en eso? Bueno, ahora que lo mencionas, podría pensarlo. Es, sería un gran reto para mí, a mí me gusta mucho la reto, como ves, y sí me atrevería a darlo. De hecho, hace poco me sorprendió que me contactaron a través de Twitter la Academia Diplomática de la Cancillería de Bolivia, para, de hecho, dar una clase sobre diplomacia digital a los diplomáticos de Bolivia. Yo me quedé, no lo podía creer, porque yo dije, Dios, ¡qué increíble! Y fue una experiencia muy gratificante porque tuve la oportunidad de interactuar con cada grupo, con los diplomáticos de la región de Latinoamérica y con los otros diplomáticos pues de Europa, Asia, y estuvo demasiado, demasiado nutritivo el intercambio de ideas y de dudas, porque cuando uno aclara dudas, te das cuenta que pueden surgir diferentes aristas y visiones de lo que estás compartiendo y de lo que estás hablando, y poder debatirlo con diplomáticos, ya creo que es como otro nivel y siento que la mente se sigue ampliando más y los conocimientos siguen, no sé, creciendo. Entonces, para mí, eso fue como un abrebocas a eso que tú me estás comentando. En ese momento, que fue la semana pasada, me lo pregunté también, me lo pensé, pero claro, también dije, bueno, aquí quién podría llevar a cabo el seminario o cómo podría retomar esos espacios en las universidades, sobre todo por el tema de la pandemia, que en verdad no sé cómo se está manejando ahora, sin embargo, en Colombia hay una fundación o una organización fundación, se llama Fundación C-Bay, y ellos también se encargan de formar a los internacionalistas egresados y a los jóvenes que también están empezando o que no saben qué estudiar y los enamoran de las relaciones internacionales y también me habían comentado, quizás para un futuro próximo, entablar una especie de seminario o preparación sobre la diplomacia digital, porque es un tema que está muy en auge, sobre todo por la pandemia, aunque ha existido desde hace ya un par de años. Bueno, ¿puedes asegurar de que esta conversación nuestra va a llegar a los profesores de Derecho Internacional, los internacionalistas, pero desde el punto de vista jurídico? Y yo sé que les va a llamar mucho la atención, es más, yo creo que tú deberías salir de aquí ya con la tarea que lo vas a montar, porque sí, o sea, yo soy además de abogado, etcétera, y este canal que es de cultura jurídica, ORG, hemos participado coordinando cursos, talleres, diplomados y materias a otras, digamos, carreras y otros niveles de preparación, y yo sé que ese va a ser súper bien recibido. O sea, yo sé que no solamente, digamos, a los internacionalistas, sino otras carreras relacionadas, o no tan directamente, van a nutrirse mucho con esto, porque el mundo cada vez es más pequeño, y yo sé que estos conocimientos que tú nos vas a preparar, van a ser de gran utilidad. No sé, me imagino que tú tendrás el esquema, por lo menos mental, de si serán cinco sesiones, ocho sesiones, dieciséis sesiones, y después dependiendo de cómo hacerlos encajar en un programa, pudiéramos ponerlo allí, ¿no? Claro que sí, incluso con prácticas también, ejercicios prácticos. Ah, bueno, tendrás que poner también qué se necesita para esa práctica, y cuenta con cultura jurídica, y ya tú vas a ver los distintos profesores y conversatorios que hemos tenido, sé que se van a adecuar perfectamente. Otra cosa, me imagino que para lo que fue la investigación de la tesis, tuviste bastante intercambio con personas que trabajan en los servicios, digamos, diplomáticos, ¿no? ¿Cuál ha sido en Venezuela esa aceptación? Tanto venezolanos que estén a lo mejor en el servicio, y a diferencia, y los extranjeros que estén aquí, ¿cuál ha sido esa aproximación y qué les ha llamado la atención, si de ser ese el caso? Exacto. Con venezolanos acreditados en el extranjero, realmente no tuve como mucho acercamiento por diferentes factores, ¿no? Pero sí los tomé como parte de la investigación para nutrirme yo. No he enfocado realmente a la tesis, porque el tema de mi tesis lo enfoqué más en la diplomacia, la influencia de la diplomacia digital en la política exterior de la República Francesa. Entonces, el mayor contacto que tuve fue con la embajada de Francia, con la encargada de prensa, y con el embajador Romain Adal, que actualmente es el encargado acá, ¿no? De las relaciones y el intercambio entre ambos países, y fue de verdad muy grato porque él es un ejemplo de la diplomacia digital. Él es un embajador 2.0. Siempre está conectado en las redes sociales, de hecho, me atrevo a decir que las embajadas acreditadas aquí en Venezuela, que más movimiento tienen en las redes sociales es la delegación de la Unión Europea y la embajada de Francia. Las demás embajadas sí tienen movimiento, pero digamos que esa aceptación por el público, la cantidad de seguidores que están pendientes de todo lo que hacen, todo lo que publican, en lo que comunican, yo creo que es mayor en esos dos representantes, ¿no? Y a la hora de investigar, obviamente busqué otras tesis, el respaldo, digamos, bibliográfico, investigué en las páginas oficiales del Ministerio de Francia, pero me sirvió mucho poder contar, digamos, con el apoyo, de alguna manera, de la embajada, en el sentido de que, bueno, a la hora de una investigación o de solicitar el permiso para citarlo en la investigación, pues, fueron muy receptivos con eso. Además que conocían que yo iba a realizar la investigación y les pareció muy interesante que, pues, una venezolana realizara su tesis de grado en la diplomacia que desarrolla Francia, digamos, a nivel internacional. Mientras exponías, me venía a la mente de dónde fue que saqué yo el contacto tuyo o de dónde surgió ese contacto para poder hablar y fue o de la de Francia o de la Unión Europea, ¿no? Ahora, te pregunto, ¿no has sido para Francia? ¿No tenías conocido, no has tenido oportunidad de ir para Francia? No, lamentablemente no, pero espero pronto algún día visitarla. ¿Habla francés? Un poquito. Básico. Estoy como la propaganda, estoy como la propaganda que nos aparece en todos lados. ¿Habla francés? ¿Habla inglés? Sí. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Mira, mencionas al embajador, sí, también lo sigo él, él tiene una actividad muy, pero muy activa, actividad activa, mira, como la redundancia total, ¿no? Muy dinámica en las redes e incluso pude saber, porque llega un momento que cómo entra la parte de la privacidad o no, ¿no? Pude saber de que él es de un lugar que se llama NIM. Sí. Un lugar mágico. O sea, si tienes oportunidad de ir para NIM, espectacular. Mágico. Es mágico. Yo estudié en Francia, yo tengo una maestría en Derecho Económico Europeo en otro lugar absolutamente mágico que se llama Ex-Saint-Provence. No sé si lo has escuchado. No, pero Europa es mágica completamente. No, pero si tú crees que Europa es mágica, Ex es más mágico aún. O sea, no existe ni una sola persona que no haya ido a ese lugar, haya viajado muchísimo y no diga que eso tiene magia. Y date cuenta que eso es importante, ¿no? Ustedes, ¿cómo llevan la parte de lo que es la privacidad, lo que es la persona? Porque en el caso, por ejemplo, específico de un embajador, él representa un país, pero también tiene una vida privada, ¿no? Entonces, una cosa es hacerte cercano a los tuyos o a los extranjeros, pero también tienes que respetar esa parte de la privacidad. Entonces, eso también me imagino que lo desarrolla, ¿no? La parte de la privacidad en la diplomacia digital. Sí, lo que pasa es que yo entiendo, por lo que he investigado y por otras embajadas y por lo que también tuve la oportunidad de escuchar propiamente de los diplomáticos bolivianos recientes, ¿no? Que no hay una línea, digamos, comunicacional a la hora de qué compartir y qué no. Si existe esa línea muy delgada entre la vida privada y ese acercamiento como tú lo mencionas. Yo creo que es discernimiento propio del diplomático, ¿no? Es saber qué mostrar, porque es como todos en las redes sociales, todos mostramos lo que queremos que la gente vea y la gente conozca de nosotros. Y lo mismo aplica para los diplomáticos. Ellos siempre van a estar mostrando en primer plano su acción exterior, lo que están haciendo, digamos, en el país en el que están representando. Y hay otros diplomáticos más arriesgados, como él, y otros que sí muestran esa relación con la sociedad, en este caso venezolana, que es el público extranjero, en el que en verdad está enfocado toda la comunicación. Porque la diplomacia digital no pierde, digamos, los objetivos principales de la diplomacia, que es, bueno, promover la cultura, el intercambio entre países, la negociación. Entonces, eso, las comunicaciones digitales lo utilizan para eso, moviendo, digamos, a los ciudadanos, al público extranjero, ¿no? Y eso él lo ha sabido hacer muy bien. Sin embargo, él también le gusta compartir, no diría su vida privada, porque creo que siempre hay algo más allá. Pero sí comparte, sí deja ver ese lado humano. Porque acuérdate que siempre está esa idea o esa, no sé, en la universidad siempre uno, cuando empieza como internacionalista, ve a los diplomáticos como, wow, no sé, dioses que no puedes alcanzar nunca. ¿Qué cómo vas a hablar con un diplomático? Y la verdad es que no, son personas como tú, como yo, seres humanos normales, con una vida normal. Y hay embajadores que, bueno, les gusta mostrar eso. También el embajador, bueno, el encargado de negocios, Eduardo Porretti, de Argentina, él también te deja ver, de repente, esos momentos de una persona normal en su casa, con su mascota, o compartiendo con amigos, ¿qué hacen acá en Venezuela? Porque ellos vienen acá a trabajar, pero también se llevan grandes amistades y grandes lazos que, bueno, digamos, de alguna manera los une fuertemente con nuestro país. Mira, estás, nuevamente, o sea, tú estás hablando y a mí me vienen a la mente tantas cosas. Por ejemplo, la típica figura acartonada del embajador, del cónsul, de un magistrado, de un diputado, sin restarle la majestad y la importancia de los cargos, quienes los ocupan son personas de carne y hueso como nosotros, que tienen gustos, que tienen disgustos, y, por supuesto, ese acercamiento que te dan las redes, a pesar de que no estamos en contacto físico, y más, y qué decir de estos últimos ocho meses, saca el lado humano, ¿no? Y yo sé, voy a comentarte algo interesantísimo, y tienes que averiguarlo porque de verdad fue así. Tú conoces el Palacio de las Academias, ¿no? Sí. Resulta que el profesor Eugenio Hernández Bretón, salió un libro en honor a él, una gran cantidad de autores, derechos, estaba allí. Él fue presidente también de la academia, y en plena academia han tenido, le encanta mucho el rock, y han hecho un concierto dentro de la academia. O sea, eso ha trabajado por allí en algún lado. Yo debo tener algunos videos. Está unos grandes amigos, es más, música rock duro allí. O sea, estamos hablando aquí. Sí, es algo que uno no se imagina, cómo se rompe el paradigma. Yo no voy a vivir. Los Rolling Stones, o sea, las canciones de los Rolling, en el Palacio de las Academias. Algo espectacular. Entonces, yo creo que ese acartonamiento que separaba al ciudadano de sus funcionarios se está achicando. Y eso no significa restar la importancia, ni que las personas dejen de tener esa profundidad en los temas que tratan. Eso es ideal. Mira, no son tan alejados, pero eso no significa que no sean sumamente preparados en las distintas áreas. Y yo creo que eso es una misión muy importante de personas como tú, que están trayendo a un pensum tan acartonado y tan difícil de cambiarlo, traer estas ideas. Entonces, cuenta con todo el apoyo que podamos tener con las redes, con los profesores, etcétera, para poder dar estas clases. Es más, y me pasas algunas de las clases que tú tengas para invitarte a las que yo tenga, para que los muchachos vean que hay otra manera distinta de ver carreras tan tradicionales. Sin negar a... Entonces, me gustaría mucho, ya como, digamos, reflexiones finales, que dirijas algunas palabras. Uno, a los internacionalistas. Dos, a los profesores. Y tres, a ese muchacho. A ese muchacho que todavía no sabe qué materia, ya habíamos hablado un poquito, pero digamos a modo, digamos de reflexión final, de cómo engancharse con los estudios internacionales. A los internacionalistas primero. A ellos les puedo decir que, repito, no es la casa de estudios, no es el profesor o el magistrado más increíble, o el diplomático más preparado, digamos el que te hace un gran profesional. Es uno mismo que se encarga, digamos, de romper esos paradigmas. Es salir siempre de la caja, pensar fuera de la caja, buscar, bueno, mira, ¿por qué están hablando de esto? Si están hablando de esto, entonces, bueno, pasó esta situación, entonces, ¿cuáles fueron los antecedentes? No quedarse siempre con el, con el que te dijeron en ese momento y ya. Conformarse yo creo que no es la, la mejor vía para absolutamente nada. Uno siempre tiene que estar innovando, refrescando conocimientos. Entonces, si no te lo dan en la universidad, bueno, búscalo, búscalo, investigalo, porque allá hay internet, no hay excusas. También hay libros, o sea, yo, para mi tesis, busqué todo, libros, tesis, en internet, en físico, consulté, investigué, entrevisté, hablé, de todo. Porque, yo creo que el aporte que puedes encontrar fuera, no solo te enriquece a ti como persona, sino que también puede enriquecer a las personas de tu entorno, a los profesores, y ahora voy con los profesores. A los profesores les digo que tienen que motivar a los estudiantes a siempre ir por más. Yo, en mi carrera tuve los mejores profesores, me atrevo a decirlo, de verdad que sí. Y cada uno de ellos me enseñó a ir por más sin perder, digamos, el sentido de la humildad y no perder ese enfoque de hacer y aprender también ayudando a otros a crecer. Yo, cuando comencé la carrera, era una persona como todos los internacionalistas que entramos a la carrera y decimos, bueno, yo voy a entrar o voy a ser embajado. Y ya luego te vas dando cuenta de que no es tan fácil en este país, pero que hay otras maneras de acercarte a lo que estudiaste. Yo siempre dije, yo me niego a no ejercer mi carrera, aunque en este país quizás parezca imposible. Y no, no soy diplomática de carrera, no estoy fuera de Venezuela representando a mi país, pero sí represento la diplomacia en el sentido de que estoy comunicando lo que está pasando, cómo están cambiando las cosas, los nuevos enfoques de las relaciones internacionales. y he contactado con organizaciones acá en Venezuela de internacionalistas, también del mismo gremio en Argentina, en Brasil, y conocer a tantas personas que les apasiona lo mismo y que se atreven a innovar y a conectar con otros para eso, creo que es lo que más me motiva a eso, y al muchachito que está entrando o que no sabe qué estudiar o que de repente le llama la atención, pero le dicen lo que siempre nos dicen a todos, no vas a ganar mucho dinero con eso o no vas a hacer gran cosa con eso, creo que eso pasa con todas las carreras y quizás más en esta situación actual que estamos atravesando. Yo creo que la motivación la encuentra a uno es en eso, en conocer personas, en investigar. Yo verdaderamente me apasioné por la carrera, o sea, al principio me gustaba, pero me apasioné en el tercer semestre cuando se realizaba por tradición y como parte de una evaluación de geografía, me acuerdo, un modelo de representaciones diplomáticas y comerciales. Y nos asignaban un país y teníamos que ser los representantes diplomáticos de ese país en las diferentes áreas. Y yo recuerdo que me tocó Qatar, Dios mío, no sabía, no tenía ni idea de dónde quedaba Qatar, que nada. Y me aprendí desde la política hasta la economía y todo, y me enamoré de Qatar y de todo lo que implicaba Qatar. Y de allí, yo pude haberme quedado, bueno, listo, ya hice esto como una materia más, tuve mi nota, sigo con mi carrera. No, yo desde allí, pues dije, bueno, ahora quiero ser protocolo en la próxima edición. Y luego dije, bueno, ahora quiero ser académica en la próxima edición. Y preparé a los muchachos del Medio Oriente, luego dije, bueno, ahora quiero preparar a Europa, ¿por qué no? aprendí y los preparé. Y después dije, bueno, ahora quiero organizar yo el evento con el profesor, ¿por qué no? Y así fui. Y allí es donde hice yo los contactos con las embajadas. Conocí a muchísimas personalidades del medio, a diferentes embajadores, cónsules. Y a veces quizás no es muy bien visto que una mujer se acerque tanto a este medio, porque bueno, hay mucho que decir. Y yo creo que no es lo que digan las personas, sino lo que reflejan tus acciones, que es profesionalismo en todo momento, que es academia, que es intercambio de conocimientos y de cultura, y que más allá de diplomáticos, se han convertido hoy por hoy en grandes personas que aportan mucho a lo que fue mi carrera a nivel profesional y de aprendizaje. Y algunos son muy buenos amigos, otros ya no están acá, están fuera representando a sus países en otras áreas. Y todos los días aprendo muchísimo de ellos, incluso aprendo de diplomáticos que no conozco en persona, pero que dada la pandemia y por el tema de la diplomacia digital, pues me han contactado porque han leído un artículo y me han felicitado, les parece interesante, quieren saber qué estrategias podrían aplicar a sus comunicaciones. Es un mundo tan interconectado en el que vivimos que creo que en todo momento hay una oportunidad que aprovechar, solo hay que saber cuándo y cómo tomarlo. Mira, si hay algo que yo he tenido desde el día uno de esta pandemia, porque esto empezó, esto cuando digo estas conversaciones, principalmente con profesores, es que yo llevo creo que más de ciento y pico entrevistados, es cómo están y estamos enamorados de lo que hacemos. O sea, he hablado con gente de derecho internacional, laboral, penal, y si hay algo que uno transmite y tú lo estás haciendo, es cuando uno está enamorado de lo que hace. Yo creo que uno de los mensajes que debemos darle a los chamos y a quien sea, haz algo de lo cual estás enamorado y te gusta hacerlo. O sea, no podemos estar escogiendo las cosas porque si gastas ganas dinero en esto y aquello, porque en definitiva esto es lo que vas a hacer, no que vas a hacer el resto de tu vida, pero uno vive esto, no es que sea de esto, sino vive esto. Exacto. Y me gusta lo que estás transmitiendo porque así ha sido con mucho de los entrevistados. Resulta que yo sacaba una diaria, o sea, los primeros días de la pandemia fueron una diaria, y yo terminaba con una invitación al invitado, de que dijera por lo menos a tres personas que le gustaría ver en este intercambio de palabras, en este intercambio de ideas, de pensamientos y de reflexiones. Si yo te pregunto a ti, tres personas que te gustaría que conversáramos de esta manera, ¿a quién invitarías tú? Wow. Bueno, podemos pensar en un diplomático para variar. en uno de mis profesores, ¿por qué no? Lo que pasa es que tuve un profesor que también es diplomático, pero entonces, bueno, es válido, ¿no? Él es una gran persona que creo que le gustaría muchísimo intercambiar este tipo de conversaciones, porque él no fue mi profesor en la universidad, pero sí en un curso que preparó él solo, no como miembro de la embajada, sino como una persona que le apasiona las relaciones internacionales. Y de verdad que ha sido uno de los cursos que me ha dado como mayor preparación y conocimientos, de verdad que sí, y creo que es una de las personas, se llama Flavio, él trabaja para la embajada de México y es un ser humano increíble, diplomático, diplomático de carrera, pues también diría el embajador de Francia, ¿por qué no? Es una persona muy extrovertida, dinámica, que además te puede quizás contar esa experiencia como diplomático acá, que ha sido yo creo que una aventura, porque hemos visto que ha trabajado durísimo con la sociedad venezolana, y nos ha dejado mucho. Y a otra persona como yo, quizás del gremio también podría ser, de cualquiera de estas organizaciones acá en Venezuela, como Zainasec, que está en la Universidad Central, y que apoya de cerca, digamos, el trabajo de investigación en el área de la geopolítica, las relaciones internacionales, la economía, yo creo que esos son los focos principales en los que uno tiene que conectarse, porque al fin y al cabo son personas que te nutren y que de alguna manera tú puedes compartir y crecer con ese conocimiento que ellos te dan. Mira, bueno, así como le decía a todos los profesores que habían convertido conmigo, bueno, si me ayudas a extenderles esa invitación, perfecto. Te tengo una pregunta. Te tengo una pregunta. ¿Te imaginaste estudiando otra cosa distinta? Bueno, no, después de que, es cómico porque fue al revés, yo salgo del liceo, digamos, y yo sabía que quería relaciones internacionales, o sea, de una, no había otra opción, yo quería estudiar internacionales, y de hecho lo quería en la Santa María, no sé si era porque yo ya había visto el pensum de la central, y me parece que es como más, digamos, político, y a mí me apasionaba, era más el derecho y las relaciones, o sea, la diplomacia como tal, y creo que el pensum de la Santa María se adapta más a eso, y yo iba decidida, terminada a eso, y ya graduándome, que yo trabajé un tiempo en la Embajada del Líbano, y luego, que ya estaba por terminar, digamos, la, la tesis, comencé a trabajar en una red social venezolana, y allí como que me enamoré del marketing digital, y fue cuando hice como el match entre las dos cosas, y actualmente trabajo es en redes sociales, realmente, ¿no? Claro, enfocada en el área de la diplomacia digital, y también en el área de marcas, contenidos, etcétera, y, ahí fue cuando yo dije, ¿será que debería estudiar comunicación social, o de repente hacer alguna especialización en comunicaciones, como para darle el giro, porque como aquí no hay nada en diplomacia digital, yo dije, bueno, quizás de esa manera, le doy como ese aval académico, a lo que sé, a lo que hago, porque, claro, tengo mi experiencia, y, me ha ayudado demasiado, en las diferentes, digamos, etapas profesionales que he tenido, a mi corta edad, pero eso, el aval, sí me llamaría la atención, quizás, después de que me gradué, estudiar otra carrera, o quizás una especialización en comunicación. Mira, eso, no creas que eso le pasa nada más a la gente, cuando apenas se gradúa, y empieza, eso a medida de que uno va estudiando otras cosas, te da ganas, no sé si en el caso mío, yo hubiese estudiado algo distinto, ¿no? Porque la parte de economía es espectacular, relaciones internacionales, por supuesto, también, filosofía, historia, la cultura general, pero yo sí creo que, cuando uno se enamora del estudio y del conocimiento, la, digamos, la carrera, o la primera carrera, es como, como la base, pero después se abre a otras cosas, ¿no? como idiomas, cultura, y bueno, cuántas cosas vengan, y qué sabroso es, compartir con gente que tenga esa misma propensión, a, no solamente para uno, sino para poder transmitirlo a otras personas. Sí. Mira, Virginia, más que contento, agradado, saber que hay personas como tú, que agarran, que pese a que no haya herramientas, digamos, inmediatas, uno serás ingenia para poder hacer de este contexto un mejor momento, un mejor mundo, y tú eres ejemplo de eso. Ay, no, gracias, gracias por la invitación, de verdad que, no me imaginé jamás que iba a ser tan chévere conversar contigo, de verdad que fue muy gratificante, porque, no sé, me sentí como, como en familia, como en casa, hablando así de mi experiencia, y de, digamos, esa manera de, como tú dices, contarle a la gente, y de alguna manera motivarla, o transmitirle la pasión que uno tiene por lo que estudió, por lo que hace, por lo que aprende día a día. Bueno, esa es la idea, y yo sé que, te va a llegar muchísimo, es más, aparta el tiempito, para que vayas haciendo el programa, porque yo sé que, además, vamos a tener otros profesores, a lo mejor no necesariamente tiene que ser, de la parte de derecho, de derecho, como internacionalista, podemos hablar de, del contexto de la era digital, y cómo afecta a distintas áreas, al derecho, a la diplomacia, a la economía, a la medicina, a la sociología, yo creo que podemos abordarlo es, desde el contexto de, lo que yo he llamado, el ciudadano digital, porque el ciudadano digital, ya es un ciudadano global, no es un ciudadano de un estado específico, y cómo afecta a todo esto. Es verdad, yo encantada, muy feliz de siempre colaborar, con estas iniciativas tan chéveres. Bueno Virginia, estamos en contacto, y bueno, será hasta la próxima. Seguro que sí, hasta la próxima, gracias. Dale, gracias a ti.